Bien amigos, nos ubicamos en la calle Colón, precisamente se ha constituido don Enrique Carrión, su gerente de agricultura. Ante el llamado de los vecinos, como vemos en imágenes, han aparecido abejas. Y es la preocupación, porque por esta calle transitan alumnos, personas de la tercera edad, y están expuestos al peligro ante las picaduras que podrían ocasionar las abejas. Sí, buenos días. Como tú dices, me han llamado los pobladores de acá del pasaje Colón o calle Colón, por el problema de las abejas. Vemos que ahí tenemos en la planta de maracuyá, que es un cultivo rastrero, al parecer ahí en el techo hay una zanja y al parecer de ahí hay un panal y están saliendo las abejas. Bueno, me he acercado, ha tocado la puerta, pero no hay nadie. No se encuentran los propietarios. No se encuentran los propietarios. Y bueno, voy a venir más tarde, eso de las 4 de la tarde, a ver si le encuentro al propietario para poder erradicarlo. Ahorita me voy a comunicar con Miguel López, que es el apicultor, para poder trasladar esas abejas a su apicultura que tiene ahí en San José Bajo. Enrique Carrión nos comentó que están previniendo y que hoy por la tarde estarán ingresando a la vivienda para poder retirar el panal de abejas, para no causar consecuencias mayores en la población. Claro, efectivamente, las abejas, las abejas, al verse amenazadas, matas uno y vienen toititos. Ellos botan una feromona de peligro. Y bueno, estamos previniendo, estamos previniendo antes de estar lamentando picaduras, porque, como tú dices, los niños pasan por este pasaje, van a los colegios y jardines, la madre y la familia salen a comprar. Y bueno, nosotros queremos que no haya picaduras, no haya ningún problema para poder... Existe el presidente, Enrique, de picaduras producidas por abejas en algunos puntos críticos donde también se habría detectado panales de abejas. Claro, tuvimos a un señor que le había picado las abejas y bueno, se acercaron a mi oficina y fuimos y pudimos sacar con el apicultor estas abejas. Bueno, estoy monitoreando los sitios frondosos, vemos que hay varias plantas, árboles que están frondosos. Estas abejas buscan la oscuridad para que ellos... Las obredas vienen y observan los lugares frondosos, ya sea sitios tranquilos, como los cementerios, árboles con mayor inmensidad de hojas, claro, en las plazuelas. Sitios tranquilos ellos vienen, avisan a la reina y la reina viene, se posiciona de ese lugar y bueno, ya ahí hacen su panal y no hay quien lo saque de ahí. Solamente personas que sepan del tema de sacar y erradicar estas abejas son los que pueden venir a poder erradicarlos. El sugerente de agricultura exhortó a la población a dar aviso en caso detecten aparición de abejas para poder accionar en el momento y no exponer al peligro a la población. Si ven algún panal de abejas o ven que las abejas están yendo a algún lugar a posicionarse, ya sea plantas o alguna casa abandonada, llamarme a mi número que es el 95 58 96 461 que ya los pobladores y los agricultores de acá de Isis lo tienen, por eso gracias a dos señoras de acá de la zona que me han llamado, estoy viendo y bueno, se les va a recargar estos panales para que no haya ningún problema y haya temor a la población. Por último, recomendó a no fastidiar a las abejas que podrían aglomerarse y causar afectaciones en los transeúntes. Claro, no molestarlas, no molestarlas. Si ven un panal de abejas, déjalo ahí y avisalo a los profesionales porque si, como te digo, si uno mata una abeja, ellos botan una feromona y todos vienen directamente a atacar, ya no a dar vueltas, sino de frente a picar y estos pueden también, cuando pican, vienen en aglomeración pueden causar la muerte a los señores que les pueden picar.